El Corazón Saltando, gritando, saltando, gritando, saltando, gritando, todos juntos, la alegría Se graba Sentimiento, compadre, de la serena Duele, aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo en la hojera Duele, no poder detenerte como el último aliento que se lleva a la vida Duele Arriba la manito de la serena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Sentimiento, compadre ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si yo quiero tu voz Si yo quiero tu voz ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Buenas noches Un aplauso para la agrupación Compadre y la serena Chile con nosotros el día de hoy Todos a bailar, a prepararse Señoras y señores Arriba esa manito la serena Muy buenas noches Todos a bailar Esto es alegría Y la cola se ríe Desde la tierra de los bolinos La música y la visión Siempre en tu corazón tu grupo ¡Alegría! ¡Como dice! Estoy llorando en edición Todo se nubla en mi arreglo Y se fue con un niño rico ¡Rico! En un bar fiesta blanco Y ese amarillo Por el parque los veo pasar Si tú lo besas me vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Con tu voz pica pica Super ladrón Devuélveme a mi chica Te reconocerás De este pueblo pica pica Super ladrón Devuélveme a mi chica Te reconocerás De este pueblo pica pica ¡Ale, super ladrón! ¡Tú pa' allá! ¡Tú pa' allá! ¡Eso! ¡Tú no bailando! Y la cola se ríe ¡Tú pa' arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Primera! Hoy un quemado suyo y se ha comprado de 5 a 6 Voy a destrozar el coche, lo tengo preparado Voy esta noche, no te reirás nunca más de mí Lo siento, le debas a morir Tú me quitaste lo que más quería Volverá conmigo, volverá conmigo Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás de este polvo pica pica Súper ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás de este polvo pica pica Salgando, salgando mi gente arriba Salte, 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 salte ¡Eso! ¡A momenté, momenté! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Eso! ¡Súper ladrón, suerte! ¡Talo! ¡Talo! Arriba la serena, toca, hasta dice ¡Súper ladrón! ¡Talo! No escucho absolutamente nada, Néstor ¡Nada, Gabriel! ¡Nada, nada! ¡Vamos a cantar! ¡Más fuerte, arriba, Diza! ¡Súper ladrón! ¡Talo! ¡Qué lindo! ¡Súper ladrón! ¡Talo! ¡Desdeco al polvo pica pica! ¡Y la paz, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡A momenté, momenté! 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 ¡Tomo dijiste! ¡Se prendió la fiesta! ¡Arriba la manito, arriba! ¡Santando, santando! ¡Eh! ¡Pero qué lindo! ¡De la tierra de los molinos! ¡La música! ¡Y la amistad! ¡Llegó tu grupo! ¡La alegría! ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡A momenté, momenté! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! No te escondíes de mi amor Y yo te entrego mi corazón Es lo que yo más quiero en esta vida Es lo que yo más quiero en esta vida Es lo que yo más quiero en esta vida Es lo imposible en el amor Y hay desgracias que no sepan Y pida aquello que quiera Y te amé ¡Vamos! ¡Vamos! No te quiero, cariño mío Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi amor Cómo te amo Cariño mío Te llevo de mi corazón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eshirt, yeah! Como te quiero, cariño mío Eres mi vida, eres mi amor Como te amo, cariño mío Te llevo dentro de mi corazón ¡Saltando! ¡Eso! ¡Arriba los malditos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Se vieron por éxito! ¡Palmas arriba! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Año 1997! ¡Pan de azúcar en la serena China! ¡Venga! ¡Eh! ¿Y qué le gusta a la chica? ¿Qué le gusta? ¡Más! ¡Más! ¡Eh! ¡Saquén mamacita! ¡Eh! ¡Nos ayuda a cantar! ¡Dice! Yo quiero que tú sepas que el amor se ha terminado No me busques más, ya no te puedo querer Por favor, no me busques más, ya no te quiero más Por favor, mujer, aléjate Por favor, mujer, aléjate ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! Yo no te quiero, aléjate de mí Por favor, mujer, aléjate Por favor, mujer, aléjate ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos arriba, acelera! ¡Arriba las palmitas! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Venga, qué rico! ¡Chupia, chupia! ¡Alegría! ¡Sigue! ¡Ándase arriba! ¡Esto sigue! ¡Qué hermosa canción! ¡Dónde está los fans del grupo de alegría que levanten la mano! Porque somos, nos amos del ritmo Tu corazón nos pertenece ¡Sí! ¡Alegría para mí! ¡Amovite! ¡Te gusta! ¡Amovite! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Amovite! ¡Cómo dice! Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras ¡Qué dolor crecer en mí! ¡Volvete en brazos de otro amor! ¡Qué dolor eres tú! Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor ¡Vamos a la gente enamorada que levanta la mano arriba! ¡Amor, por tu traición eterno es el dolor que deja suyo aquí en mi corazón! ¡Qué dolor crecer en mí! ¡Volvete en brazos de otro amor! ¡Qué dolor eres tú! Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor Mataste el cariño de mi dulce amor ¡Te gusta! ¡No te gusta! ¡Diminuja! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Las palmas arriba la celeba! ¡Las palmas arriba! ¡ coś, esa palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Eeeh! ¡Muchas gracias! Mario Varas, denme luz para el público por favor que lo queremos ver Ahí está, buenas noches ¿Cómo está la gente? ¿Te gusta? ¿Cómo está la gente al medio? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Muy buenas noches ¿Cómo están? A todos nuestros fans, buenas noches ¿Y dónde está la palma? Arriba, 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 arriba ¿Y dónde está la palma? Arriba, 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 arriba Percusión latina de Decofós va a concluir ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva, diva! ¡Viva, diva! ¡Viva! ¡Prepárense! ¡Alíquense! ¡Venga! ¡Alíquense! ¡Viva, diva! ¡Y la palma! ¡Venga! ¡Viva, diva! ¡Leváense! ¡Leváense! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Viva, alegrina! ¡Venga! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Que se la saben todos! ¡Todos cantando fuerte! ¡Dice! Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, que yo besaba tan feliz ¡Saltando, saliendo, saliendo! ¡Bolose, bolose, bolose! ¡Qué rico! Recuerdo tus ojos, que lloraban por mí Recuerdo tus labios, que yo besaba tan feliz ¡Ya mi cerveza se está terminando! ¡Bolose, bolose, bolose! Me he embriado por ti, y yo con ti Solo y borracho en mi mesa sin ti Deseando vender, vender y morir Me he embriado por ti, y yo con ti Me he embriado por ti, y yo con ti ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Jubo en alto! ¡Arriba los malditos! ¡Venga! ¡Acho! ¡Todo cantan! ¡Todo cantan! ¡Ya mi cerveza se está terminando! ¡Codo! ¡Que se escuche! Solo y borracho en mi mesa sin ti ¡Codo! ¡Codo! ¡Me he embriado! Me he embriado por ti, y yo con ti Me he embriado por ti, y yo con ti Y los almas de arriba, arriba, arriba ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!